¡Santo Dios! ¿Ustedes? ¿De ahora? ¡Sí! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Mira! ¡Los escuchaban mal! ¡Sí! ¡Ay! ¡Volvió! 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 ¡Gracias a Dios que volvió! ¡Volvió! ¡Se ve bien cansado! ¡Mire! ¡Mire! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡Gracias a Dios que él volvió ustedes! ¡Mire! 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 ¡Por de esos tablos los llevo ahí un saludo! ¡Está gritando el día 50 años! ¡Mire! 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 yo creí que estaba muerto si cuando te llamaba ya no estaba muerto yo le digo a ella que estaba morado ya no sé si no le digo porque morado estaba ya ay no a mi me dio un tanto miedo volverlo así no sabía que el volvió si ese yo estoy donde le pasó nada más si pero mire como tiene la espalda mire para usted me imagino lo que estoy haciendo aquí si puedo con las piedras toco la hora a la gran donde lo arrastró para para Manuel como se siente yo te sentí todo me ayudado todo me ayudado me ayudó y como no se si se agastró yo sentí que alguien me jaló vaya que no se pegó vaya que no se pegó una piedra si no venía pegando duro me duele la cabeza si 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 estaba hondo si estaba muy hondo y muy crecido lo que pasa es que tenía mucha fuerza la corriente si yo dije que la corriente fue donde lo hizo lo hizo droga lo hizo droga pero gracias a Dios te lo encontramos si eso es lo bueno eso que quiere así de experiencia también si no meterse de un solo porque no debe estar crecido mejor no meterse si a pesar de que él puede nadar y mira si es que por eso les digo la corriente está muy fuerte no importa si puede o no puede nadar se los lleva la corriente no 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 ya 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 tranquilo muy tienes agua todavía trago agua tiene agua adentro usted se siente como ahogado así estoy ahogado me siento verdad como si me hayan asaltado si pues por lo mismo la corriente ajá 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 pero lo bueno que ya está afuera de sanguito pues porque gracias a Dios ajá 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 La corriente, como ya la fuerza, golpea bastante. Esta es la plata, ya le indica que tomara algo para que se infle. Si, porque si se ve pantón, miren. Se inflo. Pero que esta bien usted que se inflo. Ah, porque trago mucha agua o puede ser que arena también. Como siento, bien raro aquí. ¿Estas costoso? Ajá. ¿Entonces trago arena usted? Si fue? Yo pago para el culo, la arena. Si, usted ya no va a poder hacer el dos. Mira. ¿Cuánto rica? Pues si, porque igual pasa en el agua. Yo con la boca abierta, vaya un. Padre santo. Ahí no siente si se abre la boca, nada. ¿No el vomitar? Yo no tengo ganas de vomitar nada. Nada, de nada. Si, porque aún puede ser que se infla de la pana. Muy bien, muy bien. ¿Cómo no puede ser que se infla de una arena y robó? ¿Qué le quiere decir a Manuel usted? ¿Usted? ¿Usted? Ah, pues que gracias. Yo no sabía más, ya no pasó nada más. Es un irresponsable con su vida. Sí, exacto. Sí, exacto. Eso es lo que se le puede decir a un irresponsable en su vida. Porque la verdad que ni modo que me voy a tirar yo de la nada. Ni modo que me voy a ir caminar, le voy a tirar. Y no sé si está hondo o hay piedra. Ajá. Por eso uno tiene que pensar antes de meterse al agua. Y a mí me dio miedo cuando yo iba para allá. ¿Ves? Está hondo. Ajá. Encontré una parte que había un solo melondín. Hasta por allá se quedó trabado. ¿Ves? Sí. Si tenía un bejujo aquí. ¿Ves? Y por eso también se quedó ahí. Por eso ya no dejó que se moviera. Sí, pues. Porque estaba bien agarrado. Este se movía así, ¿ves? Pero el bejujo lo tenía así agarrado. Porque está pegado hasta la pared. Esta es la... Aquí está el moretón, ¿ves? ¿Ves? Ya ven. Se está enrollado, miren. Se lo veo. ¿Ves? Ay, morado lo tiene ya usted. Ve aquí, ve. ¿Pero puedo traer el baile que llegó a otro día? Sí. Está hondo. Está hondo para allá. Yo tenía que meterse también. Lo que pasa es que la corriente estaba así para allá, ¿ves? Ajá. Fácilmente se lleva a uno. ¿Cabal, pues? Si no fuera por el bejujo, ya estuviera hasta allá abajo. A ver, ¿dónde usted? ¿Dónde? Yo no lo había encontrado. ¿Va a llegar hasta el mar? No, dale. No me encuentro. Y ahí sí pierdo la vida. ¿Sí? Sí. A la próxima tenga más cuidado. Hay que tener un poco más de cuidado. Todos tenemos que tener cuidado, pues. Sí. Yo por ver si no había palo, no había piedras ahí para que ustedes se metieran y arreglosar. Sí, pues. Ay, Dios mío. Pero miren. Pero ahora esta ya no pasó mayor y... Aquí está usted vivito y coleando, ¿va? Pero sí da miedo. ¿Se escapó? Sí. Sí. Cuando yo llegué allá y lo miré a morado, me abuebé. Dije yo, está muerto. Sí, y medio para mí que morado. Para allá. Dije, ay, no. Dije yo. ¿Qué siento que venía allá? Ajá. Mira, allá vienen un qué? Un palo. Ajá. Y los que lo pasamos todo el tiempo que los vemos bajo el puente. Todo eso está... Ajá. ¿Entendimos el tiempo allá? Sí, Dios mío. Sí. Pero lo bueno es que lo aguantamos allá para acá. Sí, es cierto. Sí. Es cierto. Porque se viene así flotando en el agua. Sí. Pero no se miraba, hombre. Fíjense, los que no te salió padre. Pues sí, no se miraba nada. Como lleva fuerte, pues lo lleva por abajo uno. Por abajo ahí sube y lo vuelve a hundir. Y así. Y así se lo trae. Eso es cierto. Ay, Dios mío. Buah, que no pegue la cabeza ahí en esas piedras. No se le iba por en las piedras, ¿sí usted? No, vale. Si no ahí... Si no ahí... Si no ahí hubiera quedado todo bobo. Sí. Hubiéramos encontrado, pues tal vez ya no... Ya sin vida ya. Ya sin vida ya. Sí, es cierto usted. Pero está fuerte el sol, ¿verdad? Sí. Ajá. Ustedes ya se están refrescando. Sí, porque está bien fuerte el sol. Ajá. Levanten ahí, usted puede parar despacio. Levanten ahí, ¿no? Sí, pero está todo golpeado. Se golpeó, pues ¿cuándo, no usted? Sí. La gente no está puesta, puesta y vuelve. Pobrecito, pero bueno. Levanten ahí, pero me ayudaba. Sí, pues. Por el golpe de las piedras, del agua, todo. Así lo venían flotando. Es que el agua también lo ayuda a uno. Sí. Lo fue de a uno. Ajá. Pero gracias a Dios, Manuel, que usted lo encontramos con vida, pues. Y eso que queda de experiencia, la otra vez que no vuelva a pasar, ¿verdad? Sí, acá va.